Desde todo punto de vista, la quema mata el suelo, y el ingeniero agrónomo Ken Morilla nos explicó sobre los daños que deja, como erosiones por falta de infiltración, muerte de la biodiversidad, pérdida de fertilidad, entre muchos otros problemas. El profesional nos mostró la temperatura de un suelo recién incendiado a 2 centímetros, y el mismo suelo a 10 centímetros. Aquí estamos viendo el proceso de acumulación de calor en estos suelos, y de los que veníamos hablando de su efecto perjudicial en la población microbiana. Suelos a no más, vamos a suponer suelos a 2 centímetros de profundidad, estamos ya teniendo unos 45 a 46 grados. Sin embargo, a los 10 centímetros están alcanzando casi los 30 grados. De a poco, vamos a decir, va eliminando el total de la población microbiana superficial. Si medimos un suelo no cubierto, vamos a decir, de color negro, las temperaturas son menos acumuladas en la parte superficial, porque hay mayor reirradación de ese calor, sí. La gravedad de una quema varía inclusive de qué especie se encuentra. En este caso tenemos una especie gramínea, que es una especie, o sea, una huepo ias, como se dice vulgarmente, que es mata, matosa, que va teniendo una punta, pero sus hojas hacen que cubran y parezcan que está todo verde, todo cubierto. Sin embargo, la característica de ese es que no genera lo que se llama rizoma, una especie de tallo subterráneo que vive acá en el suelo y que permite que vaya echando hojas, vaya echando, vamos, el pasto caballú, por ejemplo, eso tiene, ¿verdad? Este es una erecta, ¿verdad? Entonces no es la misma cosa quemar un pasto caballú que una planta erecta implantada muchas veces, ¿verdad? Y el efecto en este caso es, vamos a decir, mayor. Al quemarse esto, es muy probable que rebrote, va a vivir de la reserva que quedó acá, pero en esta parte, esto va a ir con la lluvia y va a quedar liso y con palto, va a perder el agregado. No es que vamos a venir a aplastar esto, sino se va a auto eliminar solo esos agregados y eso, ¿qué significa? Menos infiltración de agua y sobre todo mayor evaporación. Para una actividad conservacionista, para una actividad de que todo el equilibrio, el agua no se tiene que perder del suelo al ambiente. El agua del suelo tiene que salir a través de una planta como evapotranspiración. ¿Qué significa eso? La salida de esa agua se va a convertir en carbono que va a volver al suelo, o sea, en resto vegetal, llámese pasto, llámese cultivo. Entonces, al no tener ese rizoma, tenemos una reacción diferente. Por eso, cada situación es diferente, pero sí o sí, el fuego ha sido un elemento, es una herramienta en la naturaleza que moldeó todo el paisaje y que tiene sus efectos. Y actualmente hacerlo en forma a propósito, estamos forzando una situación.